En esta segunda mañana son las 10 y 45, justo me tapa la cámara del monitor, así que no, pero sí, 10 y 45. Estamos con Santiago Meardi, precandidato a concejal por el oficialismo municipal. ¿Cómo te va, Santiago? Hola, Juancito, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, sí, muy bien, buenos días. Bueno, recta final, ya queda muy poquito tiempo para ir a las urnas, ¿no? Así es, faltan dos semanas, el 16 de julio los benadenses van a tener que elegir. Instamos a todos los benadenses a ir a votar. La verdad es que es muy importante el momento en donde los vecinos también pueden definir y pueden premiar o reclamar las diferentes gestiones que se están desarrollando. Nosotros, junto con Leo Charela, lo que le venimos diciendo a los vecinos es justamente que puedan hacer esa evaluación, que piensen si la ciudad está mejor o no desde que Leo Charela es el intendente y que esta gestión fue llevando adelante diferentes logros y realizaciones. Si es así, que nos acompañan, todos nos identificamos con la letra P dentro de la boleta. Bien. ¿Y qué están percibiendo? Porque están caminando, están recorriendo mucho, instituciones, comercios, empresas, vecinos. Bueno, ¿qué es lo que apareció en esta recorrida? La verdad es que tenemos una buena llegada. La gente, digo, cualquier vecino reconoce las diferentes acciones que se están realizando desde el gobierno, ya sea las luces LED como también puede ser el avance en el pavimento, que es muy notorio. Hablamos también de diferentes instancias, como fue la reapertura del Centro Cultural Municipal, todo lo que tiene que ver con los espacios públicos y con los eventos, con los paseos de la ciudad y con la oferta cultural que hoy existe en nuestra ciudad, que los fines de semana hay algo para hacer, algo que hacía mucho tiempo no ocurría y creo que eso es muy valorado por los vecinos, para sumar algunas cuestiones, todo lo que fue la política que tiene que ver con los terrenos, los sorteos de los terrenos, una acción transparente y de mucha llegada para con el vecino, entendiendo las necesidades que hay, lo lejos que hoy cuesta llegar a un terreno para cualquier trabajador. Creo que son acciones que vinimos desarrollando desde el gobierno municipal y que son muy valoradas por los vecinos, en cuanto a esto que vos me preguntabas también, las industrias, los comercios o los emprendedores. Sí, que además es tu área específica de trabajo. Todo el mundo productivo o todo el sector productivo de nuestra ciudad, la verdad es que nosotros trabajamos en conjunto con todo ese sector, con lo cual todas las políticas de empleo implicaron un diálogo constante, no solamente ahora en una instancia en donde la gente tiene que elegir, sino que venimos con un diálogo constante en donde pudimos definir en conjunto políticas públicas, políticas de Estado que llevaron a datos muy importantes y que significaron más de 790 personas incorporadas a través de los diferentes cursos y capacitaciones del municipio en todo el sector productivo. Y esto implicó un diálogo anterior en donde nos pudimos poner de acuerdo qué es lo que necesita la industria, qué es lo que necesita el comercio y todo el sector productivo de nuestra ciudad para poder tener esos cursos y capacitaciones y poder compatibilizar esa situación. Por otro lado, también con una llegada muy importante a lo que son los emprendedores, un sector en donde el gobierno nacional y provincial no llegan por cuestiones de lejanía y por cuestiones de formalismos. Bueno, el municipio, el gobierno de la ciudad ha llegado a ese sector en estos cuatro años de forma contundente, con un acompañamiento muy importante, con créditos, con capacitaciones fundamentalmente y con espacios de comercialización. Como son todos los paseos de la ciudad que llevamos adelante todos los meses, una red de más de 1500 emprendedores que dinamizan mucho la economía, más del 90% de sus insumos los compran en el comercio local, algo que dinamiza mucho la economía. Y por otro lado, muchísimos visitantes que vienen, no solamente por las ferias, sino también por el centro cultural muchas veces, pero por todos los eventos que se vienen desarrollando, están tomando a la ciudad como un centro turístico, vienen de los diferentes pueblos de alrededor a disfrutar de los fines de semana, algo que también nos ayuda en toda nuestra economía local. Santiago, ¿y cómo se conjuga esta mirada con una elección de concejales? Porque muchas veces cuando uno piensa en la gestión, piensa en el intendente, y el trabajo del consejo es acompañar, pero también es diferente, es otro. ¿Cuál es la búsqueda o qué es lo que pretendés aportar desde el consejo para esta continuidad? Sí, yo creo que mi rol en el consejo es justamente acompañar a esta gestión, que no hayan palos en la rueda, poder continuar con este ritmo de obras que venimos realizando desde el Ejecutivo, pero también poder generar los marcos normativos para que todas estas acciones que venimos desarrollando se conviertan en políticas de Estado. Yo no me imagino una ciudad en donde no estén las oportunidades para los emprendedores, en donde el programa Impulso Emprendedor, en todo el acompañamiento que nosotros venimos haciendo, con las ayudas económicas, los créditos, etc., no estén reguladas y que dejen de existir, les toca gobernar a otro espacio político. Y creo que desde el consejo hay mucho para hacer en ese sentido, no solamente acompañar, sino proponer y generar los marcos definitivos para que estas cuestiones, como puede ser lo que tiene que ver con tierras, es decir, con los terrenos, creo que siempre es necesario el acompañamiento por parte del consejo y ese va a ser nuestro rol, el rol de nuestra lista implica un acompañamiento a la gestión de Leo Charela. ¿El objetivo es ampliar la representación legislativa? Ponen en juego dos bancas, digamos, del oficialismo. Así es, sí, sí, el objetivo es poder ampliar esta representación y creo que refleja también un poco de cómo van siendo los resultados electorales de los últimos años y esperemos que con el acompañamiento de esta nueva elección, el 16 de julio, también esté representado esa voluntad popular. ¿Tienen internas? Hasta acá muy tranquilas, digo, ¿no? No hubo cruces, no hubo agresiones, agravios, nada por el estilo. No, no, y no los va a ver. La verdad es que entendemos la situación del otro espacio, que por cuestiones provinciales también tenía que tener una representación o una lista. Lo entendemos, pero también explicarle a los vecinos que la oferta, digo, electoral de este equipo de trabajo de Leo Charela, de Lisandro Enrico, soy yo en este caso como candidato a concejal, Santiago Meardi, pero también Maximiliano Pujaro, que es nuestro candidato a gobernador, junto con José Corral como candidato a diputado. Y esto me parece muy importante poder remarcarlo. Nosotros, todas esas acciones que yo mencionaba previamente, desde pavimento, terrenos, hasta luces LED, centro cultural, o diferentes instancias como pueden ser las ferias o los paseos de la ciudad, todos lo hacemos con fondos propios, con fondos municipales o con fondos de todos los benadenses. Nosotros creemos que tener una provincia alineada con la ciudad, en este caso con Maximiliano Pujaro como futuro gobernador, una persona del sur-sur de Santa Fe, una persona que es oriundo de Hugues, y parte de nuestro espacio, alguien a quien podemos levantar el teléfono y comunicarnos fácilmente, nos va a traer grandes beneficios para poder hablar de otra clase de obras. No solamente de lo que estamos realizando, sino de acciones que están por afuera de nuestro presupuesto y que implican, por ejemplo, el área recreativa norte, lo que es la circunvalación de venado tuerto, el 100% de cloacas para toda la ciudad, son acciones que necesitamos el acompañamiento de otras jurisdicciones, en este caso del gobierno provincial, y creo que Maximiliano Pujaro es la persona que nos puede acompañar en este sentido, va a ser un beneficio muy grande para toda la ciudad. Bueno, hay una apuesta muy fuerte de ustedes, de acompañarlo a Pujaro, y también hubo compromiso de obras importantes, algunas las mencionabas, lo de circunvalación me parece que sería una obra trascendente para la ciudad, el otro día Pujaro se comprometió que se hace, que son 7 kilómetros. Son 7 kilómetros y no solamente eso, sino que también hablamos de obras regionales, con la creación de una nueva ruta provincial, algo que nosotros entendemos que la ruta, o que la futura autopista 33, es algo que viene demorado en el tiempo, que hay que reclamarlo, que tenemos que tener un gobernador como Maxi Pujaro que reclame esas obras, pero que también tomemos o accionemos. En este caso, con una propuesta muy concreta, también con el acompañamiento de Lisandro Enrico, en donde se genera una alternativa a esa autopista 33 de índole provincial, y que une Venado Tuerto con el Camino Carmen y la ruta 14 convirtiéndose en ruta segura. Y generando una alternativa a lo que hoy existe, y lamentablemente padecemos como es la ruta 33. Sí, que además de la demora de la autopista, que ya a esta altura... El mantenimiento... El mantenimiento es... hay tramos que pasa por Venado Tuerto, hacia Firmat, digamos, es intransitable casi. Yo creo que las autoridades nacionales, y no hablo de un partido político... No, no, porque creo que ha quedado en deuda todo con esto. ...en todos los sentidos, no dimensionan la importancia que tiene para la producción local y de todo el centro del país, y por otro lado, la cantidad de vidas que se están perdiendo en esta ruta. Creo que no lo dimensionan, y en ese sentido, por eso, nosotros, junto con Maximiliano Pujaro y Lisandro Enrico, estamos pensando en una alternativa provincial en donde nos podamos hacer cargo y hacer una obra que no vamos a depender ni de nación ni de nadie. Por eso queremos generar esta... Y de esa forma se gestiona. Nosotros nos ha pasado en la administración municipal. Nos encontramos con situaciones imposibles. Me acuerdo cuando asumió Leo, decían que no iba a poder gobernar, que no iba a poder gobernar con todos los empleados municipales, que la cantidad que eran, que no iban a respetar lo que decía el intendente, y la verdad es que lo pudimos cambiar. ¿Cómo lo pudimos cambiar? Con acciones, con ejemplos. También nos pasó con las obras, que no porque van a ser la Plaza San Martín. En ese caso me tocó a mí esa discusión desde el Consejo Deliberante. Y la verdad es que fue una elección en donde el justicialismo, en todas sus vertientes, o a futuro, no nos votaron el plan de alumbrado. Lo hicimos igual. Hicimos toda la iluminación de la Plaza San Martín y diferentes arterias de la ciudad, entendiendo que es una evolución. Y hoy estamos llegando a todos los barrios con estas obras de iluminación. Pasamos hace 15 días de inaugurar la plaza del barrio Alejandro Gutiérrez, fuimos al barrio Victoria también a inaugurar y la calle Perón. Ahora pasamos por la avenida Marconi y en los próximos seguramente 15 o 20 días vamos a estar en la plaza del Docente en el barrio San Cayetano. Sin embargo, el discurso de la oposición predominante es que no atienden los barrios, ¿no? Es como la crítica central que se le hace a este gobierno. Bueno, yo le preguntaría a ellos dónde se hace el pavimento. Si se hace en el centro, se hace en los barrios. Y le hablo directamente al vecino. Las luces LED llegan a todos los barrios. El pavimento se hace justamente en los barrios. La primera crítica que recibimos cuando anunciamos que íbamos a iluminar toda la Ruta 8 y la Ruta 33 fue la misma. Pero ¿por cómo van a ser la Ruta 8? La verdad es que atraviesa todos los barrios de la ciudad. Las obras son comunitarias. Hay que entender que las utiliza no solamente el vecino, sino todos los que transitan por ese lugar. Por eso nosotros decidimos como gestión empezar con un criterio. Cuando vos estás en un lugar de decisión, tenés que tomar decisiones y en serio. Y por eso definimos, vamos a avanzar con las grandes avenidas, con los accesos a los barrios, con los espacios públicos, como primera medida para poder llegar a las diferentes obras que tenemos que hacer. Pero obviamente la ciudad necesita muchísimas más obras, necesita mucho más acompañamiento de todas las jurisdicciones. Pero bueno, nosotros tenemos que tomar también prioridades. Y esas prioridades creo que las entiende también el ciudadano. No podemos cambiar en cuatro años absolutamente todo. Querríamos que así lo fuese, pero la verdad es que el avance que hubo ha sido muy significativo. Santiago, gracias por estos minutos. Seguramente no será la última charla antes de las elecciones. Muchas gracias a vos. Vamos a ir a la pausa y ya volvemos.